¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Una nueva edición de Pick and Rock con novedades. Por ejemplo, en ambas conferencias hubo fecha doble. Y lo que tiene que ver con la conferencia 2 fueron los partidos intersonales, los clásicos. Pero arrancamos por la conferencia 1. Vamos a compartir esta placa con lo que fue precisamente la fecha entre semana y en posterior el resumen de lo que fue la última fecha, la séptima. Repasamos lo que fue la fecha 7 de la conferencia 1. Olimpia le ganaba a BH Ferrocia, lo propio con Atlético Tala. Central 89-75 frente a Regatas. Como visitante Neptunia le ganaba a Luis Luciano. Por una mínima en un partidazo Peñarol a Sanjo. Y triunfo de bancario frente a Racing. Arrancamos el repaso de los ULTFB que venían de fecha doble. Y Sanjo mirando para arriba en la tabla de posiciones. Así lo atendía a Luis Luciano. De Urdina Reyn, partido parejo hasta el final. Y esta era la réplica del equipo de Urdina Reyn. Briseño con el bombazo, 12 puntos para él. Y el goleador iba a ser Tomás Fabricius con 23-12 para Salazar, que va a ser protagonista sobre el final también. Otro bombazo afuera de Sanjo. 25 para Gaitán, su goleador. 19 para Cuarros. 16 para Barreto. Y así le anotaban al equipo de Sanjo. Falta antideportiva para Luis Luciano. Tenía la posibilidad de sufructuarlo. Ambos libres de Sanjo. Pero Salazar, este topetazo innecesario. La falta antideportiva ahora era en favor de Sanjo. Lo castigaba desde la línea. Y desde allí tomaba el comando del equipo de San José. Gaitán 25, lo he dicho anteriormente, una de las figuras. Y este hombre, naturalmente, también. Facu Barreto, cuando no, 16 puntos. Pasaba al frente Sanjo sobre el final. Capitalizando todos los errores de Luis Luciano. Se le iba a terminar llevando 83-75. No entraba el último bombazo. Tampoco iba a alcanzar. Triunfo de Sanjo. Escolta 83-75. En tal atlético recibía a BH. Ambos equipos en mitad de tabla. Ya en esta fecha, 8. Y para adentro iba a ir Matías Euscarriague. La descarga que había grande de Manuel. Anotaba el equipo talense que tomaba el comando de las secciones de manera temprana. Pero Germán Andrés, 17 puntos para él. La especialidad de la casa allí lo veía. Vamos, la réplica para el equipo talense. Quien, si no, es Zach Monti. A quien está asistiendo. 17 para Isaac. 14 para Tejero. Y de este yerro de BH no podía ruso. Corre que te corre, Monti. La asistencia a Euscarriague el doble. Era todo el equipo talense. 8 puntos para Matías. Desde allí iba a ser todo dominio del equipo vestido azul y blanco. 13 para Zagar Sassu. En el equipo que dirige Fiorido. En tanto que en BH. Ruso con 11. Leiza con 6. Algunos de los goleadores de este BH que cayó. Frente a Atlético Tala. Convertía en 3 pero no lo iba a alcanzar. En Uruguay Bancario recibía a Olimpia. Y después de esta linda rotación caía Pane. Doble de Mauricio. Iba a ser el goleador con 21 puntos. Y esa clave. Naturalmente en el equipo de Bancario. Nueve rebotes además. Y este era León Alfonso. Otra de las figuras del visitante. 16 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Y bombazo de Bancario. Y la réplica. Desde el mismo argumento. El bombazo de Olimpia. Así se vivía la parte final del partido. Pero este hombre iba a ser clave. Calderón con 17 puntos. Incluido ese golón. 7 rebotes, 6 asistencias. Iba a ser clave. 14 y 4 para Fravega en Olimpia. Este también iba a ser muy importante. Caruja con todo el oficio. Se lo sacaba de encima a Jerez. 8 puntos para Facu. Pero Teco. Que si vengo, que si voy. Se ensucia. Que importa. Triunfazo de Bancario. Que sigue mirando para arriba. En la tabla de posiciones. Es uno de los escoltas. Ganó 82 a 74. Así arrancaba la acción. En el Justo Racing. En casa. Naturalmente recibiendo. A Peñarol de Tala. Y desde este arranque. Iba a ser todo dominio. Del equipo vestido de verde. Con canastas. En modo consecutivo. Que la vamos a estar viendo. Arrancando por esta flotadita. El goleador iba a ser. Por Nico García con 16. Secundado por Nico Nieto. 15. 11 para Chaf. 11. 0. Arrancó siendo el parcial de Racing. Que corría. Con esta facilidad. Anotaba. Tuvo a carastas consecutivas. Se terminaba. Para el ataque de Peñarol. A cancha abierta. 8 para Nicotra. 6 para Gabucci. Y desde allí. Iba a ser todo dominio. También con ese bombazo. Del equipo vestido de verde. Que iba a empezar a sacar la cara. Este hombre. Por ejemplo. Nico Broz. 4 puntos para él. 17 para Damian Echazzarreta. El goleador. 9 para Baridón. 6 para Mauro Cerone. Pero le iba a correr el partido de atrás. Y le iba a pesar muchísimo. La diferencia. Linda acción. De Broz. Y va a ser triunfo de Racing. Que lo dominó. De principio a fin. Al equipo de Peñarol. Que le corrió. La noticia de afuera. De adentro. Que Racing gana. Y empieza a mirar nuevamente para arriba. El equipo de Golegochus. Cerrándolo. Precisamente. Con esta última acción. Triunfo de Racing. 71-48. Y en un partido clave. Por la punta. De la zona. Ulg TFB. Neptunia. Frente central. Neptunia. Haciendo las veces de local. En cancha. De central. Contra central. Pidori. Poco le importaba. Bombazo desde aquí. Tiene que ver con una capacidad. De público. Y que el estadio alternativo de Neptunia. Es esta cancha. Precisamente. Y así. Corría central. Con Berna. Ahí. En la punta. De lanza. 17 para Fagalde. Y va a ser el goleador. De central. Entre Riano. Pérez. 19. Para Neptunia. Que allí le convertían. Una vez más. Al equipo de verde y rojo. En la pintura. Iba para adentro. Y convertía aquí con suspenso. Revelo. Una de las figuras para central. Cuando no. Y el bombazo. De Juan Cruz. Sequeira. 10 puntos para él. 14 para Ramírez Acevedo. 14 para Boffelli. En tanto que central. 16. Revelo. 16. Pidori. Y con estas acciones del final del partido. Se ponía a tiro central. Que metió un parcial de 5-0. En el último minuto y medio de juego. Lo dejó sin gol a Neptunia. Defendía de esta manera. Y con 3 pases. Vamos a ver. Con la facilidad que llega al gol. Pasaba al frente central. Los momentos claves del partido. Neptunia tiraba. Marraba sobre el final. Se perdía. Por línea de fondo. Y desde la línea. Carlos Vinítez Gavilán. Convertía el primero. Tiraba Marraba el segundo. Larga bombazo de Neptunia. No tocaba a Aro. Triunfo central. Puntero. Le ganaba Neptunia por 2. En Concepción. Domingo por la noche. También. Regatas recibía a Ferro de Concordia. Vestido de blanco. Y aquí con esta acción individual. Lindo doble de Moreira. 5 puntos para él. Y con este bombazo de Trufas. 12 puntos. Se ponía en juego. Son imágenes del último cuarto. Había dominado Regatas. Pero. De la vedoa. Con ese largo triple. 15 puntos. Le ponía las cosas en su lugar. Volcada. Fallida de Ferro. Correguido. Que si vengo, si voy. Pase sin mirar. Y Regatas. Volvía al dominio del partido. Le quedaban los arrestos individuales. De Trufa y Poque. Al equipo de Concordia. Aquí vemos la acción. De gran noche. Octavio. 25 puntos para él. Pero. Después de este triple convertido y falta. Sería todo del Celeste. Suárez. 17 puntos. Otra de las figuras del equipo de Concepción del Uruguay. 15 de la vedoa. 16 a Irre. Con ese tridente lo ganaba Regatas. 85-73. Triunfo del Celeste. Tabela de Posiciones de la Conferencia 1. Ocho partidos jugados para todos. Central vuelve a ser el único líder. Los escoltas. Ahora son San José. Y Bancario. El resto de los perseguidores. Cierra Luis Luciano sin triunfos. Cierra Luis Luciano sin triunfos. En tanto que la próxima fecha para la Conferencia 1. La novena. Olimpia recibe Atlético Tala. Ferro. Neptunia. Peñarol Bancario. Luis Luciano. Racing. En Cualeguay BH Regatas. Central el líder recibe al segundo San José. Este era el resumen de la Conferencia 1 del Torneo Prefederal. Ya con algunas certezas. Luego de la pausa nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con la Conferencia 2 de este Torneo Prefederal. Nuestras radios. Nuestro canal. Nuestras revistas. Nuestro portal de noticias. Ahora. Todos nuestros medios en un solo lugar. Entra a medios.uner.edu.ar La plataforma de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La Universidad Nacional de Entre Ríos te ofrece más de 40 carreras. Y como estudiante podés acceder a becas. Residencias estudiantiles. Hacer deportes en nuestros gimnasios. Y almorzar en los comedores de cada facultad. Elegí estudiar en la Universidad Pública y Gratuita. Uner está con vos. Continuamos en Pican Rock. Este programa lo podés ver a través del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos en YouTube. Momento de la conferencia 2 hubo partidos intersonales que en los partidos de ida precisamente vamos a ver cuáles fueron los resultados a través de la siguiente placa y posteriormente veremos el resumen de lo que dejaron estos seis partidos. Repasamos lo que fueron los intersonales en su versión 1 triunfoso aplastante de guionistas sobre estudiantes 90-50. Patacao perdió el invicto frente ciclista 70-83. Ferro de San Salvador se llevó el clásico frente esportivo por dos puntos. Huracán hizo lo propio con Parque en Villaguay. La armonía no pudo en casa frente a Urquiza. Y Juventud en Guarego de Chile ganó Saninetti 70-62. Y en la revancha de los clásicos en la conferencia 2 del Pre-Federal. Ciclista. Así le convertía a Paracao. Veníamos de los resultados anteriores que veíamos en la placa. Y esta especie de revancha. Así le convertían al equipo de vestido blanco. Pero aparecía quien sino Román Rodríguez. 16 puntos para él, uno de los goleadores. 12 para Sil y 9 rebotes. Pasadores, cuando no. En ciclista sacando la cara. Convertía así el equipo de verde que venía de atrás en el desarrollo del partido. 13 puntos para Enzo. 10 para Casano, esa conversión. 7 para Abogado. Y en los momentos finales del partido. Intentaba ver para adentro Casano. Allí la conversión, linda acción. Desde la línea iba a ser clave de Matías Estíbal convirtiendo allí. 8 para Pidori también. Pasaba al frente. El equipo de Paracao, última bola. Y esa tapa, esa buena defensa. De Memo que después lo cerraba desde la línea. Ganó Paracao 50 y 5-50. Vemos imágenes de la vuelta en el Clásico de San Salvador. Había ganado Ferro en la ida más dos. Y aquí en cancha de Sportivo. Bombazo de Ferro. En ya imágenes de la segunda mitad. Y esta era la respuesta. Bombazo de Sportivo. Así se atendían cada uno de los equipos. Se defendía con todo. Aquí lo vemos. Y a correr con quien si no la figura del partido. Faku Ortiz. 25 puntos para él allí. Con esa linda conversión. Y el libre de bonificación. 15 para Madera. 11 para Giudici. 7 para Ronis. 7 para Raji. De lo más destacado. Allí vemos el triple de Franco. Y lo más destacado en el equipo de Sportivo. 12 para Escalada. Además de sus 5 rebotes. Y este hombre con el gran golón aquí a la madera. Iba a ser clave. 12 para Rall. De 10 para Jalil. Ya sobre el final dominaba el equipo de San Salvador. Ese lindo doble lejano. Le permitía al equipo de Sportivo ponerse al frente en doble dígito. Anotaba sobre el final Ferro. No le iba a alcanzar. Y con este largo bombazo. Triunfo de Sportivo San Salvador. 82 a 60. En Santelena Urquiza Naranja recibía a la armonía. En un auténtico partidazo. Y el equipo de Colón estaba dominando. Y ese hombre era muy importante. 11 puntos para Rabina. 11 para Frey. A bombazo limpio. 13 para Torriani. 13 para Cubasso. 14 para Julián Pinto. El triple de Juani. Aquí lo vemos importantísimo. Lo de Torriani en momentos claves. Pero iba a aparecer este hombre clave. Con toda la experiencia. Robo doble para Adrián Forastieri. Cuando no. Comandando las acciones. El bombazo aquí para Ramírez. 16 para él. 18 para Revecci. 19 para Alem. 15 para Adrián Forastieri. Lo dicho anteriormente. Y ese triple clave para Torriani. Pero Urquiza iba a clavar un parcial favorable de 15-6. En los últimos 4 minutos. Empezaba la remontada con esos nombres propios citados anteriormente. Desde la línea lo pasaba a ganar. Urquiza. Y para empatarlo la armonía en el final. Marraba era triunfo del equipo vestido de naranja. 80-77 frente a la armonía. Duelo de Paranaenses. Estudiantes recibía a Sionista. Están en la parte alta de la tabla. Y el equipo de Blanco le había dado una paliza a Estudiantes. Que así era la réplica. Con Fakujunk en la individual. Uno de los goleadores. 12 puntos para él. Y quién si no. Nico Guaita. 18 puntos para él. Ahí lo veíamos con el bombazo. Rotación. Partido en paridad total. 14 para Juan Pablo Fulmer. 7 para Cuello en el equipo vestido de Blanco. En tanto que Baltasar Claudé. Iba a ser la figura de Estudiantes con 13 puntos. 12 para Bilota. Ahí lo veíamos a Baltasar. Convirtiendo desde la línea. Momentos decisivos del partido. Se definía en las últimas pelotas. Y aparecía JP Fulmer. Con ese bombazo. Y con estos libres también para ponerse al frente. Sionista. Lo quería empatar. El equipo de Estudiantes. Última bola. Schunk con el cierre. Así lo defendían. Se terminaba el partido. Tiro totalmente incómodo. Lo ganaba sí Sionista. 61 a 58. Clásico de Villaguay. Parker recibía a Huracán. Y este era el goleo por parte del equipo vestido de Blanco. Rubén Sosa. 12 puntos. El goleador lo veíamos convirtiendo en la pintura. Cuando no. Y así le respondía. También. Con Alarcón. Linda penetración de Diego. 11 puntos para él. Pero. En el equipo local iban a aparecer bombazos. Iban a aparecer también. Estas facilidades. Corriendo en contragolpe. Y empezaba a tomar el comando del juego. Parker. Pese aquí. Con esta linda acción para el equipo de Faculubosco. 11 puntos para él. Pero en parque iban a aparecer Agustín Filiau con 26. Otro bombazo. Uriona 19. Ptolomei 12. El negro Gómez descontaba sobre el final para Ebra Camper. Iba a ser todo de parque. Linda acción de Minata para Filiau. Y el triunfo de parque. 92 a 66. Domingo por la noche. Zaninetti en Concepción de Uruguay. Recibía a Juventud. Y esa era la bienvenida. Saavedio Díaz. 8 puntos para él. En un partido que se va a definir sobre el final. Marraba Kiguelache. Que fue uno de los goleadores. La corrección de Facu Mendoza. El excrementado pivote. Y hablando excrementado. Matías Novello en la individual. Convertía 2 puntos. Iba a ser una de las figuras de este partido. Pero así defendía a Juventud con estas ventajas. Lo aprovechaba Portillo. 13 puntos para él. Que aquí lo vamos a ver con este largo doble. Pero desde la línea. Matías Novello empezaba a emerger. 21 puntos para él. 16 para Manulado. Que aquí lo vemos jugando el 2 con 2. Y precisamente. Matías va a ser quien define esta bola. Para pasar al frente con esta acción. Era todo de Juventud. Que así tenía que defender. Marraba el triple meriano. Y el propio Novello desde la línea empezaba. A ensayar la historia. Gran faena para él. Y el tiro del final de San Inetti. Para ponerse totalmente a tiro. Lo amarraba. Y desde aquí. Lo ganaba Juventud. 70 a 66. Luego de 7 fechas. En la conferencia 2. Ya no quedan invictos naturalmente. Pero en la zona A. Sigue liderando Paracao en Soledad. Lo siguen Sionista y Juventud. La armonía sin triunfos. Cierra la tabla de la zona A. En tanto en la zona B. Estudiantes 5-2 único líder. Lo persiguen Sportivo y Ciclista a un juego. Y cierra la tabla San Inetti. Próxima fecha de la conferencia 2. Sionista reciba Paracao Ferro a Juventud Unida. En Colón la armonía Huracán. Parque Urquiza. San Inetti Sportivo San Salvador. Estudiantes ciclistas. Estudiantes ciclistas. Estudiantes ciclistas.